El empoderamiento económico es fundamental para las familias poblanas asentadas en la región. Esta descripción de los 10 sueños tiene que ver con un modelo endógeno. Endógeno es de adentro hacia afuera, tiene que ver con un modelo inclusivo que utiliza la tecnología y que aprovecha las potencialidades de los recursos naturales existentes en tu estado, en tu país, para el desarrollo y que promueve la distribución equitativa de la riqueza. La distribución equitativa de la riqueza no es Robin Hood, no es quitarle a los ricos para darle a los pobres, no. La distribución correcta de la riqueza significa que todos tengan oportunidades para el desarrollo.